El colmillo de Ganesh. ¿Vejas para una ladrona? Ya puedo sacarme algo. Provocaré una guerra, Thiel. Pondré fin al débil linaje del joven rey. Llegas tarde. Tenía que coger un tren, cielo. ¡Laser! ¡Bienvenidos! Un día más a Uncharted, el legado perdido remaster. Hoy, final. Hoy se acaba Uncharted. Al menos de momento. No sé si en algún momento sacan otro Uncharted. A lo mejor se inventan alguna historia con Sam. La verdad, si sacan juegos parecidos a este, brutal. Se nota que no hace falta que Nate sea el protagonista. No es el corazón de Uncharted. El corazón de Uncharted es Naughty Dog. Se nota. Está muy bien los cuatro juegos con Nizandrick. Más el de PS Vita, que no sé si se podría llegar a conseguir jugarlo sin una PS Vita. Pero sin duda, chapó por este juego, ¿eh? Chapó. Chapó, 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 chapó. ¡Vamos! ¡Se viene! The Final. The Final, mi niño. Con las ganas que tenía de machacarte otra vez. Oye, que yo tampoco me muero por ahogarme a tu lado, ¿sabes? ¿Podrías dejarlo de una vez? Intento concentrarme. ¿Qué haces? Prepararse es importante. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Aterradura! ¡Espera! ¡Me encargo! ¡Vale, me toca! ¡Voy! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Las damas primero! Chloe, cariño, no es por meterte prisa, pero podrías darte prisa, coño. ¡Inspirando! ¡Ato! ¡S, cariño! Si, prota buscarse, ¿ves? Tura buscarse. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Qué maravilla! Tengo que dejar de fumar. ¡Abajo! ¿Nos habrá visto? Esperemos que no. ¿De dónde ha sacado Asaf ese trasto? Quizás no era Asaf. Explícate. Hoy hablará Asaf sobre... algo de una venta de armas en el apartadero. Va a vender el colmillo. Así se preserva una cultura. Un momento. Verás... Antes... Gracias por... Cortesía profesional. Claro. Entonces, ¿amigos? No. No suponía. Si estamos, los interceptaremos antes de que lo vendan. ¡Ja! Y el transporte. Mmm, qué chulas. Ahí. Días de tren. Toca parar. Asaf tendrá vigías por toda la zona. Mejor pecar de precavidos. Vale, vale, vale. Y luego perdemos el colmillo. Que es el juego en el que sale. Puedes quedarte atrás si lo prefieres. No, solo digas. Vale, vale, vale. Menos hablar y más andar. ¿Y después de tanto tiempo con Asaf no sacaste nada sobre los compradores? Lo intenté. Asaf es cauteloso. Casi nunca hablaba de negocios conmigo delante. ¿Por qué será? Confiaba bastante como para creerme un experto en esa mierda de Hoysala. Hoysala. Y en eso también. ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? Encontré las vías. Más o menos. Vaya impresión ver esas estructuras modernas tras las ruinas de Hoysala. Bueno, eso es británico o portugués. Del 19, así que no tan modernas. Lo bueno que están haciendo ahora mismo es que te están metiendo a un Drake en el juego. De Ethan no, porque está retirado y jamás va a volver a hacer un Uncharted. O sea, digan lo que diga la gente. Le dieron un final y yo creo que sería inviable volver a traer a... Asad nos cree muertos. Intentemos que sigas. Aparte que se demuestra que no hace falta a... ¡Eh, Nadine! No tenemos confianza para usar el nombre. Sí, vale. Te oí que también trabajaste para Asad. ¿Cómo llevaste lo de la tortura? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Te torturó? Ah, sí. No dejaba de hablar de sí mismo. No soporto cuando la gente parlatea sin necesidad. Ya. Vamos ahí. Por aquí. Recibido. Debí traerme un machete. ¿Una ayudita? Sin problema. Adelante. No, detrás de ti. Muchas gracias. ¡Vaya! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Hostia puta! ¿Chloe? ¿Estás ahí? Bien. Estoy bien. Estoy detrás de ti. ¡Ah! Por poco. ¡Hey! ¿Dónde está Sam? Ah, sí. Se me olvidaba. No, no, no. Baja, baja. Silenciosa. Ahí, ahora da la vuelta. ¡Adiós! ¡Sam! ¿Dónde estás? ¡Ya voy! ¡Eh, mira! ¡Se has vuelto! Un pequeño rodeo. ¿Vienes? ¡Ey! Esto podría servir. ¡Me cago en la leche! ¡Cómo pesa! ¡Vaya, ya vamos! ¡Vamos! ¡Ha derrapado! ¿Por qué poco? ¿Pidió una pieza? Sí. Es equipo. Vamos. Aquí estamos expuestos. ¿Sabes? Me siento mucho más seguro con ella cerca. Nadine, a ver si podemos usar algo de arriba. Ya voy yo. No, tranquilo. Vamos, chica, que yo te subo. Intentaba ser caballeroso. Mira y aprende. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Ves algo ahí arriba a lo que subirnos? ¿Como un cajón o algo? Esto servirá. ¡Bien! Lo tengo. Vamos arriba. Adelante, Sam. La edad antes que la belleza. Eres tan amable. No. Solo le preocupa que le dé una patada y te deje aquí abajo. Vale. ¿Qué tal si voy explorando por delante? Yo no lo dejaría, la verdad. Sí, bueno. Sé más suave. Sam, ¿ves el modo de avanzar? Más o menos. Pero necesitamos tus garfios, seguro. Oído, cocina. Voy. ¡Chloe! ¡Mierda! Vale. ¿Estás bien? Sí. Genial. Voy a coger el gancho de la vinga. Tengo una idea mejor. No te muevas. Vamos. He dicho que no te muevas. Increíble. ¿Chloe? Gracias por explorar. Sam. Sí, sí. Pero déjame la cuerda, por favor. ¡Hecho! Hay una cueva ahí arriba. Tal vez sirva de atajo a las vías. Supongo que ella va primero. ¿Por qué no vas delante y me dejas la cuerda? De acuerdo. La próxima vez, tráete tu maldita cuerda. ¡Cuidado! Vale, mi niño, va. Vale. Me ha dejado ahí como un morigote. ¿Qué es este? ¿Tienes fuego? Claro. Vale, bien. Solo son unos pocos. Probablemente podamos. Espera. Ese asab no se anda con medias tintas. Va a ser todo un espectáculo. Hijo de puta. ¿Shortline? ¿Qué demonios hacen? Ya nos libramos de todos estos días. Sam. Yo solo... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Porque te necesito bien. Estoy bien. Vale, señoras. Esto es lo que haremos. Yo me encargo del de la derecha. Vosotras vais y... ¡Dijo que estaba bien! ¡No! ¿Qué tal mi improvisación? ¿Qué tal? Sí, estrella de oro para ti. ¡Basta de esto! De acuerdo. ¡Cantar! Vale. ¡Vengan refuerzos! ¡Vengan refuerzos! ¡Adivántame! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No lo rodearé! ¡Resta lo que sepas! ¡Disparadle! ¡Venga ya, tío! ¡El último de todos! ¡Me tiene que matar el último tonto, tío! ¡Ay, ahora volví! ¿Qué tal mi improvisación? ¡Sí! ¡Que te llené hoy! ¡No es para ti! ¡No te levantes, gilipollas! ¡Llegan refuerzos! ¡Tengo a los objetivos! ¡Muy! ¡Gracias! ¡A tu izquierda! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Queda alguien por ahí escondido, ¿eh? Queda alguna rata por ahí ¡Sal, ratita! ¡Te encontré, tirador! Un pedazo de rata Nadine, ¿podríamos hablar? Sí, pero... Tal vez, tal vez no, veámoslo ¿Estás bien? ¡Ya! 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 ¡La calidad en un momento! Creo que podemos meternos por aquí Échame una mano Voy ¡Tú delante! ¡Tú delante! Bien Casi hemos llegado al apartadero No queda mucho ¡Venga ya! ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Ese viaje era realmente necesario! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Una fotilla! ¡Casi en el apartadero! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde están estos? ¡Por los huevos de Satán! ¡Está viva! ¡Nadine está aquí! ¿Estás bien ahí abajo? ¡Sí! ¡Hasta que Sam me hizo imaginar los huevos de Satán! ¿Dónde estáis? ¡En la torre de radio! ¡Nadine! ¿Ves algún modo de subir? ¡Fraser! ¡Buscaremos algo a lo que puedas enganchar tu cuerda! ¡Vale! ¡Tenemos un plan! ¡Vale! 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 Tengo algo para ti Pon esto contra ese puntal ¡Lo estoy haciendo! ¡Ya! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Eso no suena bien! ¡Se dobla! ¡Dios! ¡Epa! ¡Sí, Sam! ¡Sube aquí! ¡Sam! ¡Cógete a esa barra! ¡Lo estoy haciendo! ¡Mierda! ¡Fía! ¡Bastante resistente! ¡Gracias a los dos! ¡Parecía! ¡Bien hecho! ¡No está mal! ¡Y eso que fue! ¡Idea suya! ¡Sigamos! ¿Y nunca oíste a Asaf hablar de Shoreline? Lo juro. Lo único que oí a sus hombres es que el ejército indio les había aportado los suministros y que buscaban ayuda a este hombre. Asaf estará desesperado. Sí, y Shoreline acepta dinero de cualquiera. No te ascos. Es decir... Olvídalo. Es verdad. Ah! Ah! No... Ah! 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 Atascada. ¿Me ayudas? Claro. Claro. Te apartas, Sam. ¿O quieres volar? Casi estamos. Sabes que podrías ayudar, si quisieras. Muy bien, lo tenéis controlado. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Cuidado! No me lo esperaba. ¿Todos bien? Estoy bien. Eh, sí. Pero si no, el camino hacia arriba. Sí, aunque igual hay un modo de pasar. Genial. No podemos parar ahora. Un poco alto. Sam, tú puedes alcanzar esa escalera. Vamos, yo te aupo. Yo te ayudo. ¿Cuántos más mejor? Sí, yo, yo, yo no tengo problema, claro. Cuanto quieras. Pesa más de lo que parece. ¡Oh, mierda! ¡Perdón! ¿Hay escaleras de repuesto arriba, Sam? Echaré un vistazo. Vaya dos días de locura, ¿eh? Sí, bueno. Nunca hubiera imaginado que Sam Drake volvería a mi vida. Verás, yo tampoco estaba segura de poder confiar en ti. Tenía que ponerte a prueba. ¿Eso incluía hacerme esperarte dos horas en una zona de guerra? Fue una prueba de paciencia, seguro. Mira, en ese caso, simplemente llegué tarde. Había una chiquilla en el mercado que me vendió un pañuelo. No aceptaba un no por respuesta. Muy creíble. ¿Eh? Te enseño... Vosotras, volved a las vías. He encontrado algo aquí que nos servirá. Sí, voy. Te puedo enseñar la foto. Mira a la niña. Chaval. Que volvamos a las vías, ha dicho. Vale, Sam. ¿Qué tienes? He encontrado un cajón. ¡Ah, yo te digo! Voy a empujarlo hacia abajo. Espera, solo no es lo bastante alto. Ah, vale. Bien visto. Vamos a traer el vagón. Nos vemos a mitad de cabrón. Muy bien. Eso es darle bien a la mocha. ¿A quién? Pues la cabeza. La mocha es una... Es como el cerebro. Me imaginaba otra cosa. Era un cumplido, por el amor de Dios. ¡No! Cambiar la vía. Ahí vamos, el viejo cambiador. Las dos lo estáis haciendo genial. El otro día ha apoyado, como si tuviese la barra del Barça. Vamos a subir la ropa de cabrón. Vale. Lista. De acuerdo. Bombas fuera. Perfecto. Vamos. Vamos arriba. Su turno, Miss Ross. No me llames así. Sí. Bueno, es cortesía profesional. Pues en ese caso, llámame señora. Sí. No puedo. No puedo hacerlo. Señora Ross. Mira, ya casi estamos. Sam, puedes usar mi cuerda. Soy del club de la cuerda. Soy del club de la cuerda. Mucho sam, tío. Despejado. Vamos. Ten tu cuerda. Gracias. Vaya, esto se pone cada vez mejor. Entre los hombres de Asap y Shoreline habrá al menos 25 tíos ahí. Espera. ¿Qué hay en ese cajón? Armas, munición, tal vez. Tal vez. Creo que Shoreline no traficaba con armas. No. No lo hacían. Que le den al cajón. ¿Y el colmillo? Ahí está Asap con... Horca. ¿Quién? Era mi lugar teniente. Recuerdo a ese tío. Sí, ahí está con ese pelazo que me llevaba. ¿Verdad? Lo pilla. Vale, trato cerrado. Ese horca tiene el colmillo. Le aliviaremos la carga. Eh, oye, oye, espera. ¿Y qué hay del plan? Como decía, hay más de 25 tíos ahí dentro. Relájate. Vivirás más. Qué orgullosa estoy. ¿Por qué usa tus frases? Coño. ¿Qué tal aseguro, tíos? Hay noticias de los vigías, así que toca limpieza. Mucho cuidado con la señorita Ross. Retiro. Mucho cuidado con la señorita Ross. El helicóptero está en el aire. No. Se quedarán cerca hasta haber limpiado la casa. Limpieza está en nosotros. Vamos a hacer bajar a ese cabrón. Esto está demasiado tranquilo. ¿Qué pasa? No puedes ganar. Tendrás problemas. ¡A por ellos! ¡Floé! Pues ya estaba curándome, tío, ¿no? ¿O qué? Bueno. Sea como sea. Venga, baja. A ver si podemos hacer un poquito más consiguio. ¡Ay, mía! El helicóptero está en el aire. No. Se quedarán cerca hasta haber limpiado la casa. ¿Limpiada? ¿Nosotros? Vamos a hacer bajar a ese cabrón. ¡Ey! ¡Sí! ¡Ya lo has metido! ¡Hostia! Tú el helicóptero, ¿no? Antes no se ha puesto así el helicóptero, tío. Al final voy a ir a saco. ¡Ay, mía! El helicóptero está en el aire. No. Se quedarán cerca hasta haber limpiado la casa. ¿Lim? Ah, ¿y nosotros? Vamos a hacer bajar a ese cabrón. Movimiento. Por ahí. ¡Oye! ¡Eh! ¡Están justo aquí! Por encima. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Han ido por allí! ¿A dónde les he salido? ¡Dispersad todos! ¡Vamos, tranquilo! ¡Datenadlo! ¡Bibre! ¿Has encontrado algo? ¡Nada! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos con las balas debajo del agua! ¡Súper realistas! ¡Las he visto ir por...! ¡Vale! ¿Dónde estás? ¡Me vengo aquí! ¿Otra? ¡Mierda! ¡Lleva armadura! ¡Aquí nada! ¡Lleva armadura! ¡Lleva armadura! ¡Suscríbete! 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 Hay más o menos un policío ya, ¿no? Voy a abrir esto. Hay que abrir un RPG fijo. Bueno, la penamente se me ha ido la mierda. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya la está ahí! ¡Miren las capas fuertes! ¡Al vez falle alto unido! ¡Bien! Vale. Esta es la buena. Ahí está. Bueno, ¿dónde está? Mira. Se ha ido a la otra punta. Vuelve, vuelve. ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Llegan refuerzos! ¿Qué? ¿Tienes algo? No, nada. ¡Empezad a buscar de una vez! ¡Ya! ¡Va a pillar! ¿Dónde está? ¡Borra a ti! ¡Borra ese hijo de puta del cielo! ¡Busque explosivos! ¡C4, RPG, lo bloquea! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vámonos! 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 Creo que no nos ven. ¡Hay que hacer bajar ese helicóptero! ¡Mira las telas fuentes! ¡Tal vez haya algo útil dentro! ¡Joder! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Mierda! ¿Cómo siguen volando? ¡Maladas! ¡El blindaje aguanta! ¡Atención! ¡No veo más explosivos! ¡Ven! 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 ¡Ya que lo vamos a hacer! ¡No escaparás! ¡Ven! ¡De ti! ¡No escaparás! ¡Sí! A ver! ¡Si! ¡Allá vamos! ¿Lista? ¡Hey! ¡Ay, hola! ¡Hey! ¡Basta! ¡Qué mierda! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Coge el colmillo antes de que se agarra! ¡Te he dejado! ¡No! Señora. Vaya, te veo bien. ¿Qué coño has hecho con mi compañía? Hacerla rentable, para empezar. Era una pregunta retórica, cielo. Debía acabar contigo en esa maldita isla. Debiste hacerlo. Nos habría ahorrado verte huir con el rabo entre las piernas. Vale, vale. Ventilad la mierda en otro momento, ¿eh? El colmillo. Venga. ¿Vosotros? ¿Socios? ¿O tienes una memoria lamentable o estás más desesperada de lo que creía? Vaya, hoy me están dando por todas partes. Yo no he acabado vendiendo armas a insurgentes desarrapados. Así que es eso, ¿eh? Es eso. Nunca piensas a lo grande. ¿De verdad? ¿Creías que iba a cambiar esto por munición? Me importa una mierda. ¡El colmillo, vamos! Y un huevo. Os vais a perder los fuegos. No lo diré otra vez. Vale. Pilla. ¡Pistola! Ojo con Sam, ¿eh? Buen tiro. Gracias. El patrón un poco amplio, pero... Aparta de una vez. Vale. ¿Te importa si veo eso un segundo? No. Un tercio de eso también es mío. Tu parte sale de la de Chloe. Vale. Sé que eres nueva en esto, pero no es así como funciona. Considéralo un cargo por servicios. Espera un segundo. Es una bomba. ¿Qué? Dios mío. A Sam ha cambiado el colmillo. Por una bomba. Los fuegos. Esto es gordo. Sí. Las vías pasan bajo la ciudad. Por el mercado. Pues vamos a cualquier ciudad. Y avisamos a las autoridades. Será tarde. Si explota, matará a miles. Y... Es una auténtica lástima. Pero ya tenemos lo que buscábamos. ¿Estás flipado? Yo... ¿Qué? No estarás pensando en seguir ese tren. Vale, genial. Genial. ¿Y tu plan? En esta organización eso no parece un requisito. ¿En serio vas a dejarla ir? No, yo... Creo que tiene razón, ¿no? Joder, no sé, ¿vale? No es nuestra guerra. Tú lo dijiste. Aunque alcances ese tren, ¿luego qué? No puedes desactivar la bomba. Cierto. Bien. Así que llamamos a las autoridades y... No es nuestra guerra. Es mi guerra. Si esa bomba explota en la ciudad, habrá una guerra civil. No puedo largarme. Estoy harta de largarme. Morirás. Lo soportaré. ¿Eh? Guárdame mi parte del colmillo, ¿vale? Por si acaso, ¿eh? Bueno. ¿Qué? ¿No vas a dejarme ahí con Aya? Sal. ¿No? Yo voy delante. Qué bueno. El puto equipo, chaval. El puto equipo. Yo iré atrás. ¿A que terminarán perdiendo el colmillo? ¿Qué? Se viene. Vale. Sigue el puente. ¿Alguien ver a carretera por ahí? Yo abro mi propia carretera. Pues no pierdas de vista la carretera. ¡Eh, San! ¿Querías conducir? Bueno, más o menos. Lástima. Abróchate, blandengue. Menos mal que no es el mío. Ahí. Veo el tren. Lo estamos alcanzando. ¡No frenes! ¡Mierda! ¡Motos! ¡Sácalos de la carretera! ¡Fuera de ahí! ¡Eliminado! ¡Eh! ¡Que no es tu coche, tío! ¡Cárgate a ese tío! ¡Fuera con él! ¡Estás acabado! ¡Allá voy! ¡Eliminado! ¡Adiós! ¡El tren! ¡Ahí está! ¡Sam! ¡Ocúpate del colmillo! ¡Tranquila! ¡Acercate más para que puedas saltar! ¡Hecho! ¡Y ahí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡A por ello, señoras! Buena suerte, colega. ¿Estará bien? ¿Es que te importa? Bueno, tiene el colmillo. ¡Eh! ¿Viste dónde pusieron ese cajón gigante? En la locomotora. Pues esa es la próxima parada. ¡Ah! ¡Mierda! No hay por dónde trepar. ¡Por aquí! ¡Mira dónde pisas! ¡Sí! ¡Vamos a probar por el otro lado! ¡Oh! ¡Con cuidado! ¡Vale! ¡Vamos progresando! ¡Aquí fuera! ¡Mierda! ¡Viene compañía! ¡Chicos de asado! ¡Aún contamos con el factor sorpresa! ¡La tenemos aquí! ¡¿Los han visto?! ¡Ya acabó! ¡Alganta! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Una putería! ¡No puedes ganar! ¡Estarás con lo que has hecho! ¡Ya las encontré! ¡Mierda! ¡Detenedlas! ¡Cúbreme! ¡Nieves! ¡Más focos! ¡Mierda! ¡No te van con ellas! ¡No te van con ellas! ¡Sigue! ¡Hay que llegar a la locomotora! ¡Ríndete! ¡Vienen con terrenos! ¿Rotiquias buenas no hay? ¡Había que probar! ¡Hay que seguir adelante! ¡Ah! ¡Esos perdedores nos frenan! ¡Hay que moverse más rápido! ¡Pagarás! ¡No hay un serio problema! ¡Adiós! 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 ¡Mierda! ¡No puedo preparar ese depósito! ¡Tiene que haber un camino! ¡Yo no lo veo! ¡Nos vendría bien en todo terreno! ¡Me gusta como piensas! ¡Felicidad! ¡Adiós! ¡Felicidad! 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 ¡Toma! ¡Vaya, por mi hijo! ¡No! ¡Felicidad! Se ha caído sola, tío. ¡Felicidad! ¡Calde ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a parar! ¡Diparadme! ¡Esto se ha acabado! ¡Balanzas! ¡Todos detendréis! ¡Vamos! ¡Otra vez igual! ¡Mierda! ¡Hay que rodear! ¡Chloe! ¡Cuidado! ¡Tienen un cañón montado! ¡Agacha la cabeza! ¡Lo siento, colega! Vale, ¿alguna idea sobre cómo subir a este camión? ¡Acércatelo bastante para estancharlo! ¿Estás de broma? ¿Yo? ¡Alzema! ¡Nadine! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre! ¡Madre! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Sando por él! ¡Esto, protección! ¡A volante! ¡Tienen más vehículos! ¡A volante! ¿Necesitas que lo haga yo? ¡No! ¡Es que quiero disparar el cañón gordo! ¡La próxima vez! ¡No se rinden! ¡Palarán por lo que has hecho! ¡Fuego, fuego! ¡Ojo contra sus tiradores! ¡No! ¡No! ¡Vamos con ellos! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Apúntanos para los tiradores! ¡No hay trabajo! ¡Con pierda, alquítase! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Es así con nosotras? ¿Qué? ¡Sí, nosotras! ¡Vale! ¡Este camión está en las últimas! ¡Hay que saltar! ¡Ya! ¡Cierto! ¡Vamos! ¡La cabecera del tren está adelante! ¿Cambiar el colmillo por una bomba? ¿Hacerse con un tren? El pasaje habrá tardado meses en planear esto. Mucho más agradable será... ¡Joderle todo el tinglado! ¡Creo que casi estamos! ¡Te ayudo! ¡No se mueve! ¡Ven! ¡Me ocupo! ¡Vale! ¡Tu turno! ¡Vaya! ¡Ahora parece mucho más grande! Es de grado militar, claro. ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Oh, Dios! ¡Pesa demasiado! ¡Oh, Dios! ¿Puedes desactivarla? Si lo intento, explotará. Vale, pues plan B. ¡Hala locomotora! ¡A descarrelar! ¿Vienes? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡Lo han soltado! ¡Mierda! ¡Eh! ¡La trampilla! ¡No pienses en lo que estás haciendo! ¡Tú hazlo! ¡Vamos! ¿Hubo suerte? ¡Ah! ¡También está soldada! Debería haber otro modo. Pues si tienes alguna idea, soy toda Wix. ¡Agujas! ¿Qué? Un intercambiador de agujas. Allí delante podremos desviar el tren y ganar tiempo. ¡Mierda! Suena bien. ¡Mierda! Necesitaba estas cosas. ¡Mierda, Nadine! ¡Estoy atro! ¡Fuelve, Ben! Voy, 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 voy. Los tíos, sois unas moscas cojoneras. No hay mucho tiempo. Semejante, semejante caída a mi niño. Los tíos, sois unas moscas cojoneras. No hay mucho tiempo. ¡Ellas! ¡Santo cielo! ¡Sam! ¡Hey, Sam! ¡Uf! ¡Dé! ¡Eh! ¿Qué tal ese truco? ¡Hay que pasar el tren a otra vía! ¡Vale! ¡Uh! ¡Dale, dale, dale, Peter! ¡Sam! ¡Sam! Eh, ¿dónde está Nadine? ¡En el tren! ¡Hay que cambiar el interruptor! ¡Hijo de puta! ¡Vamos fatal de tiempo! ¡Cabrones! ¿No podéis darnos un minuto? ¡Ya está, despejado! ¡Vale, vuelve al interruptor! ¡Empuja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Es un codo! ¡Nadine! 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 Debo alcanzarla. Espera, espera. ¿Es necesario? Sí. Parece más que capaz. ¡Sam! Vale, solo que yo... ¡Mierda! ¡Faltita el fin! ¡Vete! ¡Yo lo retendré! ¡Pero cómo demonio subo! No veo ningún puente. Ni cruces. ¡Vaya mierda! ¡Dios! ¡Está loca! ¡Eh, padeja! ¿Ha funcionado? ¡Oh, Dios, el puente! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, Dios! Llegas tarde. Tenía que coger un tren, cielo. Bien. Siempre me he considerado un hombre paciente. Pero vosotras sois una raza especial de chucho. Oye, ¿cómo voy a disfrutar esto? ¡Venga! ¡Enséñame cómo se hace! ¡Joder! ¡Joder! ¡Acabo con él! ¡A por él! ¿Arriesgáis la vida? ¿Y por qué? ¿Por una ciudad así? Dios, eres insufrible. La sangre de los reyes de antaño corre por mis venas. Mi pueblo volverá a alzarse. ¡Buen intento! ¡Acaba con él! ¡Esta! ¡Esta es mi tierra! ¿Pero qué es lo que esperáis ganar? Se trata de lo que puedes perder tú. ¿La bomba? Pues compraré otra. Incendiaré tu ciudad, ladrona. ¡Tu pueblo es para que lo salve! ¡Nadín! ¡Acabemos con esto! ¡No te resistas! ¡Hay que saber cuánto te ha metido! ¡Ladín! ¡Este es vuestro fin! ¡Mierda! ¡Ladín! ¡Ya voy! ¡Para abajo! ¡Vale, vale, vale! O sea, no puedo salir de ahí. ¡Ahora se despierta la conciencia! ¡Sube! ¡Para abajo! ¡Arriba! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Te conozco! ¡No eres ninguna héroe! ¡Mi guerra desestabilizará al gobierno! ¡Las ovejas necesitarán a su pastor! ¡Y habrá más muerto él! ¡Hablas de su gobierno! ¡Moriría mil veces antes que dejaros ganar! ¡Oh, mierda! ¡Recordatorio, el puente! ¡Calla y pelea! ¡Acabemos con esto! ¡Ah! ¡A darle, a darle! ¡Basura! ¡Basura! ¡Lo habéis estropeado todo! ¡Todo! ¡Mi purificación habría sido hermosa! ¡¿Por qué no os morís de una vez?! Esto se acabó ¿No habéis ganado? ¿Qué no? ¡Saltarán más! ¡Como el joven rey, no habéis logrado nada! Tal como dijiste, el progreso exige sacrificios. Fraser, vámonos. ¡Pequeña mierdecilla! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues esto se acabó! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Va, va, va! ¡Vamos! Oye, ¿podrías empezar a trepar, por favor? Dios. ¡Sam! Vale, he subido, os ayudo. ¡Por Dios! ¡Es todo músculo! ¡Eso dicen todos! ¡Muy bueno, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¿Cómo coño habéis conseguido salir de esa? Pues yo también me lo estoy preguntando. ¿Y... Asa? Cayó con su tren. Sí, bueno, siempre se van los mejores. ¡Vaya, mirad eso! ¡Caray! Sí. ¿Algo hemos hecho? Algo sí. ¿Y... ¿Qué va a ser de Nadine Ross? ¿Recuperar Sorline? ¿Dominar el mercado de armas? Se acabó Sorline. ¿En serio? ¿En serio? Si acaso estaba pensando en darle otro tiento a lo de buscar tesoros. ¿Algún gilipollas egoísta quiere una compañera? Pues mira... Tú no. Vale. No lo siento, solo trabajo con profesionales. Claro. ¿Y el colmillo? Lo tengo. No me jodas. ¿Qué? Sam. Era broma. Aquí está. ¡Ah! ¡Qué cara! ¡Au! ¡Ale! ¡Dios! Era mi último cigarro. ¡Qué preciosidad! Sí. ¿Y cuánto creéis que sacaremos por el pequeñín? Bueno... Seguro que el Ministerio de Cultura nos dará... ...una generosa... Sí. ...recompensa. ¿Verdad, Sophie? Codo. Sois tremendas, chicas. El Ministerio de Cultura... Ay, por Dios, va en serio. El Ministerio de Cultura... Gracias por ver el video. Ya lo tengo. Un coleccionista privado. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. Buah. Gracias por ver el video. Muy bueno, tío. Muy bueno. A ver si hay algo que no creo. La verdad. No creo que haya nada. Pero bueno, por esperar. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Pues yo lo jugué... Pues yo lo jugué... 2017, 2018 lo jugué yo. No me acuerdo cuando lo jugué. Hace bastante que lo jugué. Me acordaba del final. Porque coño, como para no acordarse de que están los tres subidos ahí en la FIAS. Pero de todo el resto no me acordaba. Apenas. Y el malo... Pues a ver, tiene su carisma. Tiene su rollo que se nota que es un terrorista el cabrón. ¿Sabes? Es un extremista de mierda. Y... A ver. Lo bueno que tiene pues es eso. Que va muy a saco paco, tío. Entonces al final... No se te hace pesado. El 4... No se hace pesado. Pero al final como vas de... De una ciudad a otra. Vas de un país a otro. ¿Sabes? Tienes un momento de calma. Es un momento de culminación. Y pum, otra vez te vas a otro país. Otra vez. Un momento de calma, culminación. Entonces tiene ahí unos... Este todo el rato es pam, pam, pam. Para arriba, para arriba, para arriba. Muy bueno, tío. Cortito intenso. Y lo sacaron con precio reducido en su día, eh. Cuando lo sacaron en PS4. Creo que lo sacaron por 40 euros. Está muy bien, eh. Está muy bien que sonices esas cosas. La verdad. Porque al no ser tan largo... Pero luego ves la calidad... Y es que es muy buena calidad, tío. Para llegar a ser un DLC que iba a ser... Luego es normal que lo pasasen a un juego base, ¿sabes? Porque vamos... Vamos. Es un puntazo que no veas. Y el volver a aparecer Sam. Tiene muy buenos toques, tío. Tiene muy buenos toques. Así no pueden decir que no ha aparecido un Drake en ningún juego. Porque en todos hay un Drake. Hasta en este ha habido un Drake. Porque está Sam. O sea que... Supieron, supieron manejarle la situación muy bien, tío. Ahora os molaría una sexta entrega. Que fuese numerada. Que fuese un Uncharted 5. Pero claro. Probablemente ahora lo que más les interese me empiezo un Uncharted 5. Porque entonces tenéis que seguir con Nathan. Sea un Uncharted... Yo que sé. Un... Uncharted del retorno del ladrón. ¿Sabes? Y que sea Sam. Que vendería mucho por lo del retorno. En plan de... ¡Uuuh! Que vuelve Nate. Pero no. Oye, me cago en todo, eh. Menudos créditos, papi. ¿Ya está? Esto, esto, esto baja. Ahora se va a meter otra canción. Tiene pinta. ¡Pim, pam! Parece ser que no terminan los créditos. Me va a saltar. Me va a sacar al menú, eh. Pero bueno. Al menos, ¿sabes? A mí me pasa. En las películas me pasa, tío. En estas que sabes que van a ver una escena post-créditos. Y te quedas ahí mirando los créditos. Y dices, venga, va. Sal, 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 sal. Eso pasaba con Vengadores Endgame, ¿no? Que al final no había un post-credito porque era como el final. Era como el puto final. Aquí en principio pues ya no va a haber nada. Pero bueno. No está de más... ...quedarse tranquilo. No, más que nada porque esto ya es el final. Ya no hay más Uncharted. Se acabó. Cinco juegos que me los he gozado. La verdad. De hecho yo la trilogía no recordaba que estuviese tan bien hecha el remaster. Se ve muy bien. Se ve muy bien el remaster. Los efectos de luz, las texturas, muy bien, tío. La verdad es que es un trabajazo. Y el 4 y este legado perdido es brutal. Es brutal. Es poner la calidad ya a un nivel... Es que te deja... Te hace estar inmerso en los juegos, tío. Inmerso en los juegos completamente, tío. Es de locos. De locos. Que ahora mismo si durase más seguiría y seguiría. Porque es un... No sé, tío. Está tan bien hecho que no te crea pesadez. También es verdad que no te crea pesadez porque es como que tiene el tiempo justo, ¿no? O sea, están hechos con una duración que dices... Bien. Es la justa. Ni más ni menos. ¿Sabes? Te quedas satisfecho. No te quedas ni con necesidad de más, ni con necesidad de menos, ¿sabes? Que hay muchos juegos como ahora mismo los Assassin. Como el Assassin's Creed Odyssey o el Valhalla. Porque al fin y al cabo el Assassin's Creed Origins estaba ante el límite. Pero mira, 2017 fue. Pero el Odyssey y el Valhalla, por ejemplo, están tan excedidos. Tienen tanta duración. Yo recuerdo que el Valhalla me duró 70 horas, tío. Solo la historia principal. Que apenas... Que no vi las secundarias. Que vi muy poco de secundarias. Muy poquito. Entonces, imagínate lo que es una duración tan larga. Te explota la cabeza. Porque una duración tan larga, tío. Al final se te quitan ganas de continuar. Y digo, ya verás, hay algo. Pero no hay nada. Lo único que el menú cambia. Y ahora tenemos ahí el colmillo. Tenemos ahí el colmillo. Y bueno, tenemos como un rollo un poquito de todo, ¿no? Tenemos el gancho arriba a la izquierda. Luego tenemos el... En la mesa tenemos el mapa, el cacho de pizza, las esposas, el colmillo, el regalo del padre. Tenemos la pulsera. Un poquito, ¿no? De detallitos, detallitos. Muy bien. Pues aquí corto esto por aquí. Y... Y hasta aquí. Hasta aquí Uncharted. Brutal. He disfrutado muchísimo la saga. Bien. Y ya es momento de que acabe. Hasta aquí Uncharted. Habéis tenido los cinco juegos. Culminando con este que iba a ser un DLC y terminó siendo un juego aparte. Si lo habéis disfrutado tanto como yo ya sabéis dejar un buen like. Suscríbete a apoyar este final de serie. Para que sigan habiendo series como esta. Y nos vemos mañana aquí en el canal. Uncharted. Uncharted. Gracias por ver el video.